¡Ey, ey, ey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí Lord Darker MMC, un nuevo vídeo para YouTube con un nuevo gameplay desde Five Nights at Freddy's 4 ¡Sí, por fin! ¡Ya era hora, ¿no? Siendo no haberlo jugado el día que salió el juego, pero es que yo pensé que iba a salir el 15 de septiembre o no, el 15 de octubre como estaba previsto pero al final Scott luego como salió en un borde que lo iba a sacar el 8 de agosto o sea, mi cumple, y sí, ya tengo 20 años, y pues finalmente lo acabo sacando en junio no, perdón, en julio lo acabo sacando a mediados de julio, y yo pues no quería jugarlo hasta el día que de verdad cierra pero resulta que me ha ocurrido un problema con el juego de Skyrim, que no quiero hablaros ahora de ello y bueno, si me notáis ahora hablando bajito, es porque mis agudos están acostados, son las 2 y 37 o así de la mañana y este vídeo no lo veréis hasta por lo menos hoy por la tarde que es cuando seguramente volveré a Madrid porque estoy en la playa y bueno, vamos allá vamos a iniciar la noche 1 que ya vi como pasar la noche 1 en el vídeo de Town gameplay cuando fue de donde yo vi que ya habían subido el juego solo vi la noche 1, nada más, tranquilos no pasa nada no me han spoileado muchísimo pero ha sido más bien un 0,5% de spoiler pero bueno, da igual y aquí como siempre con Foxy peluche dándonos suerte vamos a iniciar este juegazo que ya he visto que según he probado la noche 1 ya pues me ha erizado bastante los pelos de todos de todas partes vamos allá 5 días para la fiesta un till no se que significa pero creo que pone 5 días para la fiesta 5 días restantes para la fiesta eh que estas haciendo a estas horas no que esta haciendo a estas horas se refiere a el el que estas haciendo a estas horas el ha cerrado el que han cerrado en tu en tu habitación otra vez no te asustes yo estaré contigo disculpen mi inglés pero no es que es que no es muy bueno y bueno estoy haciendo todo lo que puedo eh como diría esto era el niño así jugando pero lo que me parece creepy es este oso que no se como puede tenerle aquí el niño y encima que le este mirando no se como lo puede soportar bueno en fin son niños inocencia estos son mis amigos vale vale vamos a esperar un poco yala vale esta intentando salir el niño se conoce que el padre la ha encerrado y no se quien encierra a sus hijos aunque sea ya de noche cuando tendria que estar viendo no se quien encierra a sus hijos con llave en su dormitorio y si tiene que ir al baño que sale por la ventana aunque no parece haber ventanas en este cuarto por lo menos no hay nada que lo marque mañana será otro día pobre yo por lo que veo en las lágrimas creo que es el niño que lloraba pero según ya veremos en la en inicio de la noche 2 que no jugué mas a partir de ahi os lo prometo no jugué nada mas a partir de ahi según a partir de ese momento ya las cosas empiezan a dar sentido ya os lo explico en ese momento de momento hoy vamos a pasarnos de noche 1 y 2 como viene de costumbre y bueno siento que esto se queda asi un momento pero es normal y bueno clic en la puerta estas son las estas pero aquí no hacen falta a ver si no recuerdo mal cual es el sitio listo con este se quiere vale se tarda un poquito pero es porque estoy grabando y demás y yo ya tengo los pelos erizados maldita sea ahora esta un poquito duro esto es por el lag maldita sea ya estan aqui los gremlins otra vez si yo le digo gremlins porque es que no parece otra cosa vale ahora va mas rapido tengo que estar asi hasta las 6 de la mañana pero es que esto ha cambiado muchisimo eh ahora ni siquiera hay camaras por lo que no se sabe ya como que coño hace eso ahi eso no estaba por lo menos no recuerdo que estuviese parece parece ser como que el niño como que esta que necesita medicinas porque eso es de los hospitales que se colga el suero una especie de suero que se colga en esas perchas parece ser que el niño veis ya no esta otra vez no esta no se porque esta eso por ejemplo eso seguramente sera parte de la historia que seguramente el niño estará enfermo o algo asi que tenga alguna enfermedad quien sabe o el niño o la familia y bueno pues no creo que no me estoy empezando a poner tenso y tendria que haber mirado hacia atrás porque es que lo resto de los ositos de peluche que salen por ahi es que te aseguro que mi sacan el horror de mi interior y peor que tener una cama en tu dormitorio que por debajo esta hueca es que es peor tener dos camas porque normalmente los niños pequeños cuando estan en su en su en su agujero de niñez pues normalmente le temen al monstruo que hay debajo de las camas asi se tían los padres y demas que apetece el pie pues si ya me daba ese en madrid con una cama que encima es asi ya ya os podreis imaginar como estoy con dos camas no y es que encima estoy con la luz encendida porque no puedo estar con la luz apagada con este juego ok ya como lo he probado no puedo estar con la luz apagada en serio me estáis notando la voz un poco temblorosa a veces y es el miedo que me esta dando este juego este maldito juego en serio es que no es normal es que no es normal no es mi medio normal ya esta otra vez ahi el suero es que en serio no se que coño mas hace ya según decía el ultimo bueno no el que viene ahora de gracias por todo gracias a vosotros eso que viene ahora en el banner en la pagina de scott blames sino que el anterior que venia de los sustos los sustos grandes o algo asi decía vienen en paquetes pequeños si venia eso de sprint ya veréis al final en la noche 2 coño no me acuerdo ah hijo de puta ya esta la la pone huevos os juro os juro que el terror me esta llegando al alma el terror que estoy sintiendo me esta llegando al alma hijo de puta este maldito terror no es medio normal jamas jamas habia sentido tanto terror ni que que este este es peor este es peor coño este es peor en serio te has superado a ti mismo ya te ves siempre te superas en cada juego pero en este en este cabron te has superado al máximo no me extraña es tu ultimo juego normal que te hayas tenido que superar hasta los límites y sobrepasarlos en serio madre mia scott me quito si tuviese ahora mismo un sombrero me lo quitaria en este video en tu me quito el sombrero en tu en serio por favor que sean las 6 de la mañana ya porque es que yo no lo soporto mas no se si voy a poder hacer no se si voy a poder hacer decía que no se si voy a poder hacer dos noches seguidas porque ah estoy jugando este juego por despecho por lo que me ha ocurrido con con el juego de skyrim que no quiero decirlo ya os lo dire en su momento pero ahora mismo no estoy como para eso y menos con este juego parece que ya esta abierta la puerta a ver yo se tu sabes sabes que el se esta escondiendo otra vez debe ser el padre supongo el no quiere parar hasta encontrar hasta encontrar el no quiere parar hasta encontrarle vale y aqui viene el porque creo que esto es una secuela al juego 3 y no una precuela aqui esta o algo asi no se que aqui es porque aqui esta mangel esto no es antes de todo porque porque aqui esta mangel a ver esta cerra la puerta pero es el padre o el padre o el hermano no se pero mañana sera otro dia en serio lo del osito ese de peluche dorado el me desquicia que este que cada cada sala en la que voy este el en serio me desquicia me aterra eh eh con diversión diversión con plus trap plus trap vale aquí no sé que tengo que hacer en verdad yo no sé que yo no sé que yo no sé que tengo que esperar que el tiempo se pase pero no sé que es lo que tengo que hacer, no sé, en serio yo no sé que tengo que vigilar este supongo que la X es de cuando se viene ahí y tengo que mantenerlo ahí así creo que tengo que mantenerlo así hasta que el tiempo se acabe y si no lo logro pues supongo que me matará lo más seguro es que esto recuerda la película de Chucky según como dijo Town y es que ni siquiera yo he visto la película pero es que en serio cuando se acerca el tiempo al final es que yo es que no sé que tengo que hacer en serio no tengo ni idea de lo que tengo que hacer solo sé que tengo que encender la luz o a lo mejor tengo que dejar apagada pero es que en serio me da un miedo dejarla apagada y que llegue el tiempo a cero me da un miedo que no te lo puedes imaginar la vez pasada vi como de repente se va estaba abajo y se subía a la silla y hasta ahí llegué hasta ahí llegué y no más quité el este y decidí grabar demasiado malo es que no sé si eso es bueno o si es malo no sé yo pensé que cuando me salto eso pues que ya que vuelve a empezar eso lo del tiempo y todo atrás que se yo a partir de aquí ya soy totalmente no sé ni qué tengo que hacer ni qué ocurrirá por lo que estoy muy creo que muy aterrorizado dioses 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 digo dioses dadme suerte porque en este día la voy a necesitar mejor dicho en esta noche la voy a necesitar y a montones otra vez me va otra vez a como ladeado maldita sea no 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 hijo de puta los gremlins sé que son mini freddys pero creo que viene mejor llamarlos gremlins por la razón caña maldita sea no te ralentices tanto no 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 mierda mierda seguro que me viene Foxy Foxy sí ya sé que estás ahí hijo de puta más atrás eso es es o sea que ahora juegan los luchitos que no sé si antes era uno ahora son tres si antes era uno ahora son tres que no estaba cuando estamos así por lo que no he podido gritar mucho pero eso seguro que el miedo me ha llegado hasta 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 se me ha olvidado hasta el alma me ha llegado pero no sé qué cosa pasa lo que me extraña es ver la casa ahí de fondo y por eso no están los animatrónicos en ese momento porque ahhh a ver recuerda cuando oigas algo eso es de lo cuando jugué la noche de uno antes antes de quitar los los estos que me decía de clic aquí clic aquí las explicaciones me decía si escuchas algo cierra la puerta no enciendas si no oyes nada enciende la luz y lo que he hecho ha sido todo lo contrario estaba hablando y no me he dado cuenta de de si ha hecho sonido o no pero se me había dado cuenta me enseñó madre mía Foxy Foxy que noche el diseño a partir de que tú fuiste construido ahora está en ese armarito en la noche aún no lo estaba vas a tener que decirle a tu hermanito que por favor se explique antes que no sé ya no sé ni qué no sé qué se hacen os juro que no sé qué hacer juego o no juego qué coño creo que no es buena idea que coma cereales del vaso que tengo aquí y encima a palo seco no os preocupéis esto ahora se quita creo que no es buena idea porque si me viene un susto a lo mejor me puedo tragar un cereal entero y me puedo llegar a asfixiar ay dios en serio ya está me va muy lagueado coño venga no vaya hasta en la encima solo les va a ayudar a que vengan ahora no está o sea que se cambia por el peluche una vez se va Foxy se cambia todo por el peluche ahora tiene todo sentido maldita sea es que en serio me da un miedo toquetear las puertas todo me da un miedo toquetear todo y creo que ya sé a qué se refiere he oído el ruido he oído el puto ruido creo que ese error me ha salvado y creo que tengo que evitar que sean ahí los 5 peluchitos que hay aunque en verdad no sé cuántos son 5 6 4 3 aléjate y no vengas que ya vienes otra vez a poner los huevos a ponerlos y tocarlos maldita seas chica vienes vienes desde los 3 juegos anteriores tocando las pelotas tocando los huevos que digo ya empezamos ya empezamos con la movida vale Foxy ahora mismo se está portando bien creo que cuando más tardes en mirar más peluches aparecen no sé no tengo ni idea en serio es que soy tan completamente soy completamente no y es que no sé bien qué tengo que hacer largo no puedo ni comentar estoy tan aterrorizado que no puedo ni comentar Dios para y escucha los ruidos fuera maldita sea fuera 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 coño vete vete por donde has venido seguramente te has metido por la ventana como los ladrones fuera tú también chica en serio pones los huevos y te gusta tocarlos eh vale ya me ha dejado el peluchito fuera malditos monstruos no sé cómo lo estoy haciendo eh no lo sé mierda ya está coño lo sabía es que cómo lo sabía en el momento que han empezado a terminar las luces yo ya sabía que algo malo iba a pasar en serio no puedo jugar más yo ya llevo jugando bastante rato que coño voy a hacer una noche más es que no puedo no puedo por el simple hecho de que si ya me va tan lag ahora mientras haga la partida pues me va a ir más lag cuanto más lag haya peor voy a poder jugar así que bueno eso es todo por ahora voy a hacer una segunda parte tranquilos voy a hacer una segunda parte de este vídeo este no va a ser eh vídeo 1 y el siguiente que haga va a ser 2 no va a ser vídeo 1 parte a no vídeo 1 parte 1 vídeo 1 parte 2 vale voy a tener que trastear un poco con esto de lag para quitar lag y demás así que nos vemos en un ratito hasta luego